Bienvenidos a chubi chicas, chicas, chicos de YouTube con un nuevo video de Trofeo Platino Y hoy si estamos con The Jumping Burger Halloween Edition Si, estamos con The Jumping Burger en edición o en versión Halloween Ya sabéis, prácticamente como The Jumping Burger normal, pero en Halloween Edition Y al darle al Start y mantener la X, ya sabéis que son 3 minutos de Platino Vamos a tener también la versión Turbo en unos días Y se vienen más cositas, se vienen más cositas, como ya he visto por ejemplo en la Store que ya está Así que se puede ver, al poder ver se puede anunciar Tendremos también The Jumping Pumpkin, la calabaza, pero versión Halloween Que ya decía, yo digo, una calabaza y que no usen el Halloween, pues sí Tendremos la calabaza versión Halloween también Así que nada, tendremos por delante algunos The Jumping a la huerta de la esquina Por lo demás, pues eso, más aparte, todo lo que venga de la versión americana No, americana, que diga japonesa, en este caso, ¿no? La versión japonesa que todavía nos tienen que abrir cositas seguramente Por lo demás, ya sabéis, vamos a darle caña a la Plague Tale, que nos lo han proporcionado Así que genial, vamos a jugar algo tan Knight, que lo tenemos, así que a tope Estamos terminando también el de las sofás En fin, estamos terminando un montón de cositas también Y otras que tenemos que proseguir Así que nada, a tope, a darle caña y a disfrutar, que es lo importante Y todo lo que va a venir, porque tenemos un montón de contenido y de cosas por delante El mes que viene voy a intentar pillar el 1 de Tactics de Final Fantasy Nunca me acuerdo el nombre, pero es mi objetivo Porque Budapu o Ragnarok sí que no creo que vayamos a jugarle Ya que todavía no tenemos el primero terminado Y prefiero terminar el primero bien a tope Y luego ya, en todo caso, iremos al Ragnarok cuando toque Y no sé qué más, o sea, en fin Y muchas cosas en diciembre tenemos en Final Fantasy Que ahora sí o sí Y todo lo que vaya surgiendo y poniéndose por delante Así que nada, iremos a darle caña a mucho Que hay mucho de lo que darle caña Y a tope No puedo decir más que vamos a darle caña A todo lo que se nos preste Y a todo lo que podamos acceder a ello Y poco poco más que añadir Si es que no hay mucho más, ya sabéis que estos son 3 minutos Al llegar al salto 500 Tenemos el platino Que tenéis de jumping versiones Pues de todo Soda, patatas fritas Otra, mira, burger normal Pasta Cabaza De todo Es que burrito El curape También que subimos hace poco No sé Tenemos un montón, un montón de jumping Más todo lo que Lasaña también Más todo lo que va viniendo Bacon y hambúrguer Pues bueno, aquí tenemos ya el platino Ahí está Now I'm scared Ahora yo tengo miedo Estoy asustado, ¿no? Tengo miedo, estoy asustado Bueno, pues Susto lo que da es que estamos en el platino 696 Platino 696 estamos más cerquita de De los 700 Que va a ser con el de la sofá parte 1 al final El platino 700 Dudo que el 750 Seguramente sea el El Final Fantasy 9 A ver si lo hacemos así Así que nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo Lo que si lo paséis muy bien Con un escultor Nos vemos por delante Que nos pongamos Hasta prontito Chao Bye bye Hasta chao Adiós 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 Adiós